Las 14.000 obras de la Galería Nacional de Arte de Kiev buscan protegerse de la agresión de Rusia. Son muchas las instituciones que están ofreciendo su apoyo, como el Museo de Arte e Historia de Ginebra, donde se acaba de inaugurar esta exposición de arte ucraniano que podrá visitarse hasta el 23 de abril. La muestra del Crepúsculo al Alba reúne medio centenar de cuadros de artistas ucranianos de los siglos XIX y XX que retratan escenas nocturnas o crepusculares en las que la luz es la protagonista. Una metáfora de la situación sombría que atraviesa el país, como cuenta Yuri Bakulenko, director de la Galería de Kiev. Un importante museo español no identificado por razones de seguridad, cobijará dentro de poco cuadros del Museo Ucraniano en una muestra temporal. Y también en Suiza, el Kunstmuseum de Basilea expondrá una colección de obras de la galería. Por su parte, el Museo de Arte e Historia de Ginebra, fundado en 1826, cuenta con una larga tradición como refugio de obras amenazadas por las bombas. Durante la Guerra Civil Española se acogieron aquí temporalmente obras del Museo del Prado y más recientemente también objetos arqueológicos de los territorios palestinos ocupados de Gaza. Gracias.